¿Qué es la comunicación? Siempre después de las 6 de la tarde en vivo por esta plataforma Canal 12. Así es que muchísimas gracias a los que nos privilegian con su audiencia. Felicitar a la gente de Villa Los Almácigos que hoy inician sus patronales a Nuestra Señora del Carmen. Así es que felicitaciones a nuestra gente de Villa Los Almácigos. ¡Suscríbete al canal! Hace un ratito les hablábamos de las patronales de Villa Los Almácigos y aprovechamos también para darle un saludo recíproco a nuestro queridísimo amigo, el Padre Emanuel Burdier, que dicho ya de paso, vamos a ver si hacemos con él en vivo, porque el Padre Emanuel es parte de estos proyectos de comunicación. Hoy nosotros queremos, de manera muy sincera, aplicar la filosofía de nuestra gente, de nuestra gente que están de cumpleaños. Felicitaciones para nuestra amiga Angelita, que es una mujer laboriosa, una mujer trabajadora. Así es que felicidades para Angelita, que está hoy de cumpleaños, una felicitación especial para ella. Nuestra querida amiga Angelita, la de fe, que cumpleaños. Aprovechar también para felicitar a ese gran artista del saxofón, Alexis Rosario, Chama Sats. Así es que felicidades para el Chama, Alexis Rosario, Alexito, que cumpleaños hoy. Como diría Betán, es mi hermano. Así es que felicidades, Alexis, el hermano de Ricardo, el hermano del Charlie, el hijo del Chamaco. Así es que felicidades para nuestro amigo Alexito, que cumpleaños. Y también felicitar a nuestro amigo Chucky en Monción. Chucky Cafetería, que cumpleaños en Monción. ¡Felicitaciones, Chucky! Y si las flores pudieran hablar... Jardinería Jaquelín La más amplia variedad de plantas ornamentales las tenemos en Jardinería Jaquelín. Es natural que te guste. En la calle Pedro Tomás, esquina María Trinidad Sánchez, en La Joya. Sabaneta Santiago Rodríguez. 809-580-2438 849-451-0672 What's up. Síguenos en las redes sociales. Jardinería Jaquelín. Un detalle de cumpleaños. Una planta ornamental en Jardinería Jaquelín. Es natural que te guste. Hay que insistir también que el señor Chucky Cime es un próspero empresario. Ese sí es verdad que es un hombre que se la busca como un toro. Versatilidad. Miren, una de las bondades que siempre hemos creído es la de servir como facilitadores de información. Si usted conoce a alguna persona con experiencia en soldadura, en Megaplatz nos están pidiendo que enviemos a algunas personas con esa condición laboral, soldadores. Se necesita un soldador en Megaplatz, así es que lo vamos a conocer de manera pública porque se trata de una acción laboral. La solidaridad con la desaparición de nuestro amigo Reyes Susana. Estamos nosotros esperanzados de que Reyes aparezca vivo porque ya han pasado muchas horas de su desaparición y la familia, con mucha razón, está muy preocupada. Por lo tanto, pedimos a Dios que Reyes pueda aparecer y también agradecer a toda la gente por tantas muestras de solidaridad. Eso tiene un valor único y lo agradecemos sobremanera también en nombre de la familia Susana Liz, la familia de nuestro amigo Reyes Susana que tiene problemas de Alzheimer y su desaparición se ha convertido en una realidad difícil, sobre todo para la familia. Los pronósticos de lluvia siguen siendo favorables. Gracias a Dios por las bondades al tiempo que reiteramos la necesidad de que sembremos. Hay que sembrar alimentos, hay que sembrar berenjena, hortalizas, hay que sembrar comida. Que no se pierda nunca esa opción. Saludos a nuestra gente de Cacique, a los muchachos del Colmado Bernardo, a nuestro amigo Víctor. Víctor, no es chisme, pero me dice Cervantico, dice que tú no le coges el teléfono. Un saludo a nuestra gente de Cacique y esperamos más temprano que tarde que la gente del Servicio Nacional de Salud le instalen la clínica rural, la UNAP, a la gente de Cacique. Sabemos que van a poner una encercadillos, muy bien. Que van a poner una en Mata del Jobo, muy bien. Pero póngannos la de Cacique, por si acá, por si acaso. Muchísimas gracias.